Desde que Teams es una competencia para WhatsApp, se filtra evidencias de que Windows 10 Zumballi está mezclado con Windows 10X y también se filtra el video de lanzamiento de Windows 10 21H1 antes del anuncio oficial. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes licencias que tienen para el mes de mayo. Y ojo, si requieres tener un sistema totalmente bien eficiente y legal, consulta las licencias de CDK Offers, aplica el código de descuento exclusivo que te dejo abajo en la descripción y tienes directamente los métodos de pago totalmente accesibles, totalmente confiables. Busca tu licencia en tu User Center y aplica ahí en la configuración, en el apartado directamente de activación ahí en Windows Update. Ahí lo encuentras, así es que ya lo sabes de antemano, todas las licencias a tu alcance con CDK Offers. Así es que ya sabes, consulta todas, totalmente licencias de diversos productos ahí en este excelente portal CDK Offers. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy, pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, primer video de noticias y sin duda algo espectacular, varias filtraciones, sin duda un video muy enriquecedor de noticias en cuanto a Windows 10. Vamos a irnos ya directamente del grano porque primero iniciamos con esta noticia un poco light y es que Teams ya compite con WhatsApp entre familiares y amigos porque permite hasta 300 personas en videollamadas. Sin duda ha tardado ya casi un año, pero finalmente Microsoft ha terminado llevando Teams todas las novedades que había anunciado y que quería hacer de su aplicación de llamadas y videollamadas, una aplicación a valorar en el ámbito familiar. Así es que ya permite hasta 300 personas y modo Together. Microsoft potencia el uso de Teams entre familiares y amigos con funciones como la posibilidad de reunirse con hasta 300 personas durante un máximo de 24 horas, una especie de oferta de lanzamiento. Pues después Microsoft dice tal cual las llamadas de grupo gratuita se limitarán a un máximo de 100 personas durante una hora. Lo que sí ha anunciado es que con menos usuarios sí que se mantendrá esas 24 horas. Así es que sin duda pues estamos ampliando esto, es la competencia se dice así ya de WhatsApp. Y bueno vamos a irnos directamente ya al grano porque vamos a empezar con esto porque el día de ayer hubo una filtración. Evidencias de que Windows 10 Zumballi está recibiendo características de Windows 10 X. Prácticamente ya sabemos, obviamente hace un par ya de días, destaque eso de que Windows 10 X no llegará en este año y no se sabe si va a llegar, si se va a lanzar, prácticamente se desconoce eso. Pero lo que sí se sabe es que van a estar las características de Windows 10 X heredadas ahí en Windows 10 Zumballi. Hubo varias cuanto a una filtración. Entre las novedades develadas por Windows Lady encontraremos características vinculadas hasta el momento con Windows 10 X. Una forma de aprovechar el trabajo hecho de esta versión que nunca verá la luz. El centro de actividades es el principal beneficiado. La interfaz de centro de actividades que se enviará con la actualización de Windows 10 va a resultar bastante familiar a lo que se conocía como el esbozo de ese sistema operativo Lite de ese Windows 10 X. Y bueno, empezando por el mencionado centro de actividades, tal cual en ciertas imágenes difundidas por Windows Lady se puede ver ahí tal cual cómo es que va a lucir lo que es este modo de expandir y contraer. Así es que se suman evidencias de un centro de actividades renovado con la llegada de Windows 10 Zumballi y mezclado con Windows 10 X. También el action center se va a ver cómo los menús flotantes pueden tomar el protagonismo. Así es que también ahí en la barra de tareas se va a ver este cambio sorprendente en la actualización de Zumballi. Estos cambios hay que destacarlos. No están a la vista en las builds para los insiders, sino que Windows Lady pudo acceder a ello mediante las opciones experimentales de Windows Shield Sparing Host.exe. Así es que si estás preguntando si eres un insider y vas a estar ahí comentando oye, pero esto prácticamente es una mentira porque yo soy insider y no veo prácticamente esto, no veo las esquinas redondeadas, ni el menú flotante, ni tampoco ahí lo que es el centro de actividades. Esto es únicamente porque esto lo ha llevado Windows Lady a modo experimental con lo que es estas opciones de Windows Shield Sparing Host.exe y se ha dado cuenta que en efecto tiene demasiada similitud a Windows 10 X que prácticamente todas las funciones o las características las han migrado ahí a esa actualización que va a llegar, como he dicho, a finales de octubre y principios de noviembre. Y luego después vamos a rematar este video con que se ha filtrado. Mira, esto prácticamente sucedió hace unas horas, se filtró el video de lanzamiento de Windows 10 21H1 antes del anuncio oficial, cosa que nunca pasa, obviamente esto casi nunca sucede y Windows 10 21H1, lo que sería Windows 10 May 2021 Update, es la siguiente entrecomillado gran actualización del sistema operativo que estamos esperando para este fin de mayo y aunque ya sabemos que va a tener muy pocas novedades en cuanto a ciertas características de sistemas sabemos que va a estar prácticamente pues una actualización muy menor y bueno, mira, aunque de momento no se ha anunciado oficialmente el lanzamiento la build que parece ser la final ya se puede descargar de forma totalmente manual en el formato ISO te voy a estar dejando videos abajo en la descripción, ya sabemos que se puede ya obtener ya tengo un video destacando las novedades en cuanto a Windows 10 21H1 y mira, se ha filtrado todo esto, el video que tiene una duración de casi 4 minutos solo invierte unos 20 segundos en hablar sobre todas las novedades de Windows 10 May 2021 Update y estas son, hay que recordarlo, funciones centradas en teletrabajo poco más hay que contar aparte de lo centrado en seguridad web y el resto del video explica cómo actualizar tu computadora esta actualización al igual que la de mayo de 2020 es más del estilo un service pack orientada a mejorar el rendimiento y la seguridad y con muy pocas características, pues prácticamente nuevas no trae prácticamente nada, hay que esperar a las de Zoom Valley que así va a traer grandes mejoras con la segunda actualización del año Microsoft sí que ha prometido grandes cambios especialmente en el apartado visual y todo a modo de un rejuvenecimiento de la interfaz y diseño de Windows 10 todo esto vía lo que es Anger Minty Lumia quien ha filtrado lo que es esta parte sin duda, esta cuenta de Twitter que ya nos tiene acostumbradas a filtraciones y revelaciones ha posteado ahí Windows 10 May 2020 Ocney pues novedades y cómo poder actualizar una filtración que tal cual los de Anger Minty Lumia pues ofrecen ahí un video como he dicho duración de 4 minutos va a estar abajo disponible el tuit oficial ahí tal cual pues se podría llamar como un previo un video previo al anuncio oficial ya sabemos que esto debería de llegar prácticamente ya en la próxima semana debería llegar esta actualización obviamente muy pendientes a cuando lance ese video post vía Twitter y también en la pestaña de comunidad cuando esté anunciando de que ya está disponible si es que ya sabemos de un solo que prácticamente va a tener pocas novedades de todas maneras voy a estar realizando varios videos acerca de la rama 21H1 que obviamente sabemos limitará mejoras enfocadas en el tarea de trabajo y algunas destinadas a mejorar la seguridad el video ya lo he mencionado pues explica todo esto así es que prácticamente lo puedes observar ahí y nada finalmente pues hasta aquí voy a estar despidiendo déjame saber qué opinas acerca de Teams en cuanto que va a competir con WhatsApp acaso si será una competencia como lo dice Microsoft y también qué opinas acerca de esta filtración de Windows 10 que a todo apunta a que la nueva interfaz de usuario de Zoom Valley mezcla características de Windows 10X y qué opinas acerca de este pequeño video filtrado de Windows 10 21H1 antes del anuncio oficial te gustará acaso esa actualización y piensas que acaso tendrá demasiados errores como es un clásico déjame saberlo abajo en los comentarios finalmente me despido decir recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video Master Tutor ¡Gracias!